Se levanta, se ha cambiado, tú vas mirando la vía Andas, andas, siguen el ritmo de la vida, los palancos y los suros, los motores, los enemigos Andas, andas, siguen el ritmo de la vida Entre miles de tornillos, viven en favor Son más tan bellos, donde sale el sol No son cambios, no son altos, son un poder Él me trae dos, donde sale el sol Oye, la sirena para la comida, oye la sirena para la salida Andas, andas, siguen el ritmo de la vida Sigo y baja, sueña, vive todo el mundo, casi un día Andas, andas, siguen el ritmo de la vida Entre miles de tornillos, viven en favor Son más tan bellos, donde sale el sol No son rubios, no son altos Son tijón y hielos Él me trae dos Donde sale, unos dicen Que son fieles al emperador Otros dicen Que son fieles al emperador ¡Suscríbete al emperador! 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 ¡Suscríbete al emperador!